Y continuamos pues muchachos, y quiero escuchar, es el himno de todos los borrachos en esta noche señores, ¡Viva el Atlético de Cérez! ¡Viva el guerrero con el señor Atlético de Cérez! Y lo que habría entre tú y yo, después yo no olvidarán, las heridas de amor que son del corazón, ya están vinculadas. ¡Viva el Atlético de Cérez! 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 Y la misma que vea, señores, cuando se grita, dice... ¡Oye! 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 Y arriba la gente de Puebla, señor presidente. Y arriba la gente de Puebla, 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 Puebla. Y arriba la gente de Puebla. Y arriba la gente de Puebla, 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 Puebla. Y arriba la gente de Puebla. Y arriba la gente de Puebla, Puebla, Puebla. Y arriba la gente de 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 Puebla. Gracias por ver el video.